Amigos y amigas, aquí les traigo la nominación de Aleska. Vamos a ver a quién le da Aleska. Así nominó ella, cheque usted. Le va a dar tres puntos a Geraldine, porque es de esas personas que tira la piedra, esconde la mano, no es agradecida, doble cara, y ha juzgado y tirado a varias personas de conveniencia, como la primera es ella. Con dos puntos, nomino a Paula, Paula me cae muy bien, pero siento que hay otros habitantes en la casa que merecen estar entre los finalistas antes que los nuevos habitantes. Y un punto se lo doy a Maripili, porque Maripili me cae muy bien, pero es la única que queda de otro cuarto. Bueno, bueno, bueno. Ahí votó por su mejor amiga, como se lo dice. Yo ando contigo porque te quiero, porque sos mi mejor amiga, que si pito, que si flauta. Entonces, le dio uno a Maripili, siendo su mejor amiga, siendo de que ahí anda papachándola, haciéndole todo, ¿verdad? Así es, así es la vida. Ay, papá. Le da tres a Geraldine, dos a Pablo, y uno a Maripili. Recordemos que a Geraldine le ha dado, porque Geraldine la expuso, y dijo que no le voltearan la tortilla, porque la doble cara era ella, y cosa de que ya tiene su título de doble cara, cosa de que ya usted vio lo que ha pasado. Le dio dos a Pablo, pues porque no, no le gusta, y porque también es nuevo, y uno a Maripili, pues siendo su mejor amiga, ¡Bum! Tómale, papá. Recuerde, aquí no se gana, pero si goza, suscríbase, y usted salve a su favorito, papá. Usted apoye. Si usted es Tim Maripili, vote por ella. Si usted es Pin Lupillo, vote por él. Si usted es Piting Rome, vote por él, papá, porque al final ni usted ni yo vamos a ganarle un cinco. Bendiciones.